Una vez más la soledad y yo Sentados frente a frente, callados Silentes como dos enamorados Bajo el cielo plomizo de la tarde Que se ha querido hoy vestir de otoño Y se perfuma de romero y jara Y me seduce y me recuerda Que solo faltas tú Para pisar la alfombra de hojas secas Y regalarme un beso entre la lluvia Y atravesar la niebla de tu mano Te echo de menos hoy Te echo de menos Un minuto sin ti es infinito Y tu recuerdo Se acuesta en mi almohada y me acaricia Llevándome a las puertas de tu cielo Te echo de menos hoy Te echo de menos Un espacio sin ti es el vacío Y tu recuerdo Me lleva de la mano y me sonríe Hasta lo más profundo del deseo Una vez más la soledad y yo Y entre los dos el aire Desnudo Mirándonos y sin decirnos nada Mientras llega la noche dulcemente Y se sienta en el borde de mi cama Y se viste de seda y me desnuda Y me seduce Y me recuerda Que solo faltas tú Para poner un beso en cada herida Hasta que no sorprenda la mañana Y derrochar a medias la ternura Te echo de menos hoy Te echo de menos Un minuto sin ti es infinito Y tu recuerdo Y tu recuerdo Se acuesta en mi almohada Y me acaricia Llevándome a las puertas de tu cielo Te echo de menos hoy Te echo de menos Un espacio sin ti es el vacío Y tu recuerdo Y tu recuerdo Me lleva de la mano Y me sonríe Hasta lo más profundo del deseo Una vez más la soledad Y yo Y yo